Hola amigos como estan? Pues ahora nos venimos a la nopalera Estas nopaleras es de un vecino mio, le dijimos que nos dejara pues grabar el video para ustedes Para que conocieran las nopaleras En otras partes los nopales estan asi chaparritos y llenos de tunas y nopales Y aqui no, aqui los dejan crecer grandes para que se llenen pues de tunas y de nopales Este nopal nos da tunas y nos da nopalitos Ahorita cuando nosotros vamos pues al campo o aqui alrededor en mi ranchito Estan las de estas tunas o los nopales, no nos morimos de hambre de atiro verdad Entonces nomas salimos y pues podemos encontrar una cosa u otra Miren ahorita les voy a enseñar como se comen las tunas Esta tuna no tiene tantas espinas No es como el dicho que dicen me de comer esa tuna aunque me spine la mano No, no, aqui no tiene tantas, tantas espinas Alli, esa es una de estas tuna de color Asi Y asi Y si se pegan eh, no vayan a creer Y ahi esta la tuna mira Esta todavia le falta poquito pero ya esta buena Hay unas tunas mas grandes Y hay amarillas, hay verdes, hay color naranja, hay rojas, hay moradas, hay de todos colores Y se puede hacer con esta tuna mermelada Se puede hacer una bebida embriagante que se le pone tuna Y se le pone de este, algún alcohol pues Y se deja fermentar, se llama colonche También se hacen, aparte de las mermeladas, se hacen otras cosas También hay gente que pues tiene mucha de esto Y pues lo van asi viendo a ver como para poder sacar mas monedas Pues, y en esta tuna No pues ya pasa No es para que se las antoque pero Pues de a tiro si esta buena Ahí les va A su salud Para el día que vengan a México O que vengan a alguna comunidad Coman tunas, esas tunas si tan buenas Y no tienen ni químicos, ni nada Nomás Dicen que cuando uno come mucha tuna Se tapa de Así Pero Pues nomás de no comer tantas pues Y así queda pues Aquí en esta En esta nopalera Hay Te digo de varios colores Aquí nos dejaron Miren estos son los nopalitos Estos nopalitos de aquí Ya los pueden cortar Los pelan Los pueden hacer guisao Los pueden hacer a la mexicana Pues en varias cosas También se los come uno Este El nopal casi siempre se come más en temporada de semana santa Así Con los camarones y todo eso Ahorita les voy a enseñar También otra cosa Que también se da en esta temporada De hecho su nombre Es Depende de la temporada en que sale En mayo Antes Hace mucho tiempo Empezaban las primeras lluvias Ya que empezaban las primeras lluvias Empezaba a mojarse la tierra Y decían que del estírcol de los animales Salía un animalito Un escarabajo Nosotros le decimos mayate El mayate Porque según salía En el mes de mayo Ahorita como las de estas aguas Luego vienen muy pronto Luego muy tarde Ahorita llegaron muy tarde Apenas acaba de caer la primera A finales de junio Imagínate Entonces Ahorita están empezando a salir los mayates Los mayates Antes de que se ofendan Les voy a explicar Antes no había ni drones Ni Nintendo Ni carritos De esos de control remoto Ni nada de esas jaladas Entonces antes Con lo que cayera Uno jugaba Y hay un dicho Que te fuites como mayate Con todo y hilo Ahorita les voy a enseñar Cómo son los mayates Y cómo se les pone el hilo Dejen dejo mi arma pulso cortante Y para este juguete Nomás necesitamos un hilo Un hilo de este Hilo de máquina Y este Y aquí la producción Ya tiene aquí Amarrada la mascota Este es un mayate Este de aquí Déjense los enseño Espérenme Es que no se deja Este es un mayate Nomás que luego huelen Bien gacho Bien gacho Porque les digo Que dicen que sale Del estiércol Y que no se que Pues este Mira Este está chiquito Pero luego salen Unos más grandes Nosotros tenemos Nuestro hilo Así Y lo agarramos De acá De adelante Y de atrás Y le abrimos Y se le mete El hilo Ay cabrón Digo Ay perdón Ya se quiere ir a volar Casi siempre Se usan Dos personas Pues Cuatro manos Entonces aquí Se le mete Se le mete Su hilo Así mira Se le amarra Entre su cabeza Y su Y su pancita Estos animalitos Son como las mariposas Estos nada más Nacen Supongamos Hoy Y unos dos Tres días Y se mueren De hecho Hay otro Hay otro Animalito Que de seguro Han oído hablar De él Han oído hablar De él Que de ahí También tiene Su nombre Mayate Si los conocen De seguro Si Un mayate Y cuando no quiere Volar Se le soba La pancita Ahí está Y ahí anda Volando Y con este Se divertían Pues los chiquillos Nos divertíamos Pues Luego hacían Hasta de estas Como competencias Competencias De A ver Quien agarraba Más mayates Porque los mayates En los árboles Se juntan Se juntan Bolas así Grandes De mayates Así chiquitos Grandes Y ya cuando acuerdas Están pegados Pues Y agarras Bolas Y los metíamos A una A una De esta Espérate Los metíamos A una botella Y pues de ahí Íbamos sacando Pues nomás Amarrábamos uno Y las pinches Botellas llenas Así grandes De Llenas de mayates Pues este era El dron Miren El dron Que Que según Este mayate A veces Ya cuando uno Lo suelta Nomás le corta Uno el hilo Y se van solos Pero les digo Estos no duran Como que nacen Nomás Se reproducen Y luego se vuelven A enterrar Y al siguiente Año Vuelven A salir Ahora se ven Menos que antes Porque llueve Menos Así Este es el Juguetito Les voy a enseñar Acá como están Las bolas Llenas Cuando los mayates Nos ganan Las tunas Mira Allí está El mayate Ya se están Comiendo La tuna Eso se comen Las tunas Se le hacen Un agujero Y se le meten Todos Pues allí es Donde se los Se los comen Estos eran Pues les digo Los juguetes Que antes Los que nos Entreteníamos Mira Para que conozcan Con que nos divertíamos Y Ahora ya Los chiquillos Ya les da miedo Que les da miedo Un mayate De estos Y antes Andábamos Para allí Para acá Con ellos Entonces Nosotros aquí Les estamos enseñando Para que conozcan Estos juguetitos Que Este Que usábamos Por acá Estos no muerden Estos no pican Les digo Lo único Que tienen Es que luego Huelen bien gacho Pero Pues ya no pasa nada Entonces Este Me dio mucho gusto Estar con ustedes No se les olvide Denle me gusta Ponganle like Y compartan Con sus amigos Para que se acuerden Cuando andaban Juegue y juegue Con los mayates Adiós No se les olvide